Indumotora Argentina, representante en el país de Subaru, participará en conjunto con YPF El Aión en el Rally Dakar Argentina Chile 2010. Los vehículos dos Forester con motor Boxer de 2 litros turbo y 300 caballos están siendo preparados por Baratero Motorsport, que se dedica exclusivamente a la investigación, desarrollo y construcción de unidades de la marca a nivel mundial para Rally y Ride, bajo las especificaciones FIA. Los pilotos serán el argentino Gabriel Pozzo y el japonés Yoshiu Ikemachi. Este será el segundo Dakar para Pozzo, ex campeón mundial de Rally del Grupo L, y habitual piloto del equipo Subaru Baratero del Rally Nacional. El japonés Ikemachi debutará en el Dakar sudamericano, pero ya corrió las ediciones africanas dos veces en moto y seis en vehículos. El Dakar 2010 se realizará desde el primero al 17 de enero próximos, a lo largo de 9.000 kilómetros de caminos entre la Argentina y Chile. Subaru tiene la experiencia del Rally, campeonato de Rally ganados, y esta era la prueba que le faltaba, la prueba más exigente del mundo, así que orgulloso de poder llevar esto a buen puerto, y que hoy día estemos presentando los dos vehículos Forester que van a competir en el Dakar 2010. Fue una edición no fácil por los tiempos de crisis, pero confiamos en el proyecto que nos presentó Fayan Baratero, porque el equipo tiene una muy buena capacidad y profesionalismo, y tomamos el proyecto como propio y empezamos a trabajar para llegar hoy día a esto, y también hay que decirlo, tuvimos el apoyo muy importante de YPF y el Aion, el main sponsor, así que muy contento de poder hoy día estar ofreciendo este Subaru para el Dakar. Estamos muy contentos, el auto ya tiene 8.000 kilómetros de prueba, ha respondido excelentemente bien, está basado en el modelo Forester, que es un modelo con muchos premios internacionales, así que muy confiado en lo que nos va a otorgar este producto, y por supuesto muy confiado en tener el apoyo y respaldo de Baratero. Yo creo que como se dijo en la presentación, lo importante es participar en el Dakar, ya es un mérito para una marca participar en una prueba tan exigente como el Dakar, y nuestra idea es un proyecto a mediano plazo, este año es un año de ganar experiencias, tenemos un buen producto, y como tú dices, para los clientes creo que también, que vean que su Forester que ellos usan está acondicionada para grandes desafíos como es el Dakar.